Pese a quien le pese, hemos llegado con las noticias sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Por qué le digo cansado? Bueno, porque estuvimos desde temprano en el búnker, allá en aquello que se convirtió como en el proyecto de Genaro García, la luna más importante en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí estuvimos porque se realizó la conferencia de prensa matutina, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en esas instalaciones y después se nos dio un tour. Fue una mañanera sin desperdicio. El presidente traía muchas, muchas ganas. Desafortunadamente no fue una de esas mañaneras larguísimas. Hoy se ameritaba, pero bueno, el presidente es el que mueve sus tiempos. Desayunó después de la mañanera ahí en las instalaciones de la Guardia Nacional, en lo que se ha convertido ahora pues esta zona, este centro. Y bueno, estamos viendo imágenes precisamente de este búnker. El búnker que construyó Genaro García Luna a petición de Felipe Calderón, que se inspiró en estas series de acción estadounidenses. Ese es el túnel que no lo tiene ni el Chapo Guzmán, dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. De hecho, Rosa Isela Rodríguez subió un tuit en donde aparece con el presidente Andrés Manuel López Obrador señalando precisamente ese tour que realizaron juntos. Creo que tenemos el tuit, mi querida Adriana, de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí están, mire, acompañamos al presidente López Obrador en un recorrido por el túnel del búnker de García Luna, una obra que en conjunto costó más de 3 mil millones de pesos. Hoy nosotros apostamos a la atención de las causas que generan la violencia. Y en ese sentido, hay un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador que seguramente hará trinar a la oposición. Esa oposición que espera que Joe Biden dé un manotazo en la mesa y le jale las orejas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hoy tuvo visita especial el presidente y todo parece indicar que fue exitosa. Estuvieron desde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la enviada de la Casa Blanca para precisamente negociar con el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, una lucha conjunta contra el fentanilo. Y esto fue lo que publicó el presidente. Muy buena reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía. Ya vamos a estar platicando a detalle de todo esto porque va a llegar en unos minutos el maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, que nos ayudará a desmenuzar lo dicho en la mañanera. Hubieron ahí algunas preguntas que realizamos sin micrófono a Pablo Gómez, sobre todo una al presidente. Y hay muchas cosas que se dijeron que han dejado la víbora chillando. Por ejemplo, Pablo Gómez confirma lo que nos ha sostenido en la mañanera.